Existe una canción que tiene esta cantidad de textos posibles. Para que te des una idea, esta es la cantidad aproximada de estrellas que hay en el universo. La canción con más cantidad de textos posibles que estrellas en el universo se llama Habitación 316 y la compuso Jorge Drexler como parte de su proyecto N, publicado en 2012. Que no es un disco, sino es una aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Se llama N. Descargando la aplicación del proyecto, se podía escuchar la canción y en tiempo real ir eligiendo la letra para cada verso, a partir de una serie de opciones. Así, una vez terminada la canción, habrías escuchado una versión única. O bueno, existe una posibilidad, pero de repente una posibilidad en cientos de miles de millones es la que repitas alguna vez una de las órdenes de las letras. Además de Habitación 316, hay otras dos canciones que también forman parte del proyecto. No te olvides de seguirme para más contenido musical. ¡Suscríbete!